Estamos aquí con Daniel Donadío, hombre de Chascomús, que nos viene a contar sobre viajes solidarios que él hace al norte permanentemente. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por recibirme. Por favor. Sos de Chascomús y ¿qué te une a Tandil? A Tandil vine a buscar un poco de alimentos, en este caso alimentos navideños, que estos viajes se realizan con la ayuda de la gente. Gente común que te sigue y elige acompañarte y compartir. Y de paso que vine, bueno, estuve visitando varios medios, gráficos y radiales. Bueno, y acá ustedes, gracias por recibirme. Y la idea es darle difusión a una movida solidaria, que hay mucha gente que viaja hacia el norte de nuestro país, que yo conozco el sur también, y el norte está muy olvidado. Parajes muy, muy perdidos, no solo en el impenetrable chaqueño, Formosa, Tucumán, Salta, y ni hablar Santiago del Estero, que está muy abandonado. ¿Cuánto hace que haces este tipo de viajes solidarios? Y ya llevo desde el 2012, 7 años. ¿Y vos, digamos, viajabas por trabajo? ¿Cómo es? No, viajé en algún momento para conocer el norte, que fue la primera vez que visité Formosa, y bueno, de curioso me puse a recorrer y me encontré con indios, con los Tobas, con los Cuom, viviendo en casistas de palo y todo eso, y la gente empezó a pedir ayuda, ¿viste? Y uno viene de afuera y yo, nada, fui a sacar fotos y a chumear. Y se me prendió la chispa, porque uno pasó necesidades, yo las pasé en mi infancia, tener hambre y no tener cosas básicas, y nada, y se me prendió de decir, bueno, en otro viaje conseguiré cosas y traeré. Y así arrancaste. Y así arranqué y después no pude parar más, y ya llevo en 7 años 24 viajes. 24 viajes a distintas provincias, no solo con alimentos, ropa, calzado, y también pintar instituciones, escuelas rurales que estén muy abandonadas, que yo veo que considero que les puedo dar una mano, con la ayuda siempre de la gente, salitas de salud, y bueno, es dar una mano y es mostrar y es concientizar de que todos podemos generar un cambio y acordarnos, porque por ahora nadie lo hace, de la gente que está muy olvidada en distintos parajes y caminos en distintas provincias, donde realmente la pasan mucho peor que nosotros. Darías se tatuó en las provincias, no sé si todas, pero todas las provincias a las que ha ido con ayuda se las fue tatuando en el cuerpo. Me hice un tatuaje que representaba a todos donde está la provincia de Buenos Aires, dice Chascomús, que es donde yo soy, y después las provincias que uno más visita, la brújula apuntando al norte, el logo de nuestro emprendimiento, que se llama WD Viajero Solidario, que es una asociación que abrimos ahí con unos amigos en Chascomús, y con esto por ahí tenés un respaldo municipal, porque cuesta hacer viajes. Y claro. Daniel, ¿cómo se contactan con vos? Hay un celular, los que quieran dar una mano. Sí, el 11. Vos solés recorrer parte de la provincia justamente para captar cosas que luego vos tratás. Y todo suma, porque después nosotros armamos las bolsas, las cajas. Mi teléfono es 11 59 49 70 12. Bien. Y después el Facebook, Daniel Donadío. Daniel Donadío. Ahí anótenlo, agéndenlo, porque es una buena posibilidad. Y reiterá, por favor, el celular una vez. 11 59 49 70 12. Y las personas a mí me llaman y a veces de lejos me mandan encomiendas, y hay gente que colabora en efectivo también, porque todo esto es transparente. El Facebook es todo para mostrar cómo esto, porque esto es antes del viaje, lo que yo estoy haciendo ahora. Correcto. Gracias a ustedes y a toda la gente que me llamó de acá, de Tandil, para colaborar en Dolores también, en Maipú. Volviendo para Chascomús, voy a levantar cosas. Es todo transparente. Mostrar cómo se arman los viajes y después dónde se entrega. Y eso lo ven ahí en el Facebook de Daniel Donadío. Eso lo ven en el Facebook. Gracias, Daniel. El otro día hablamos por más tiempo. Muy amable. Bueno, muy lindo Tandil. Bueno, muchas gracias. Daniel Donadío, entonces, lo pueden encontrar en Facebook, darle una mano, el Viaja Habitualmente al Norte, Viajes Solidarios, llevándole cosas a los que más necesitan.